Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con la página de runas de Nasus Top, ¿vale? Os voy a ir comentando por qué se han puesto así. Vale, a ver, primero empezamos con brujería, ¿vale? Y le ponemos la disrupción de fase, ¿por qué? Porque, bueno, en comparación con estas dos, desde luego hace muchísimo más con Asus. Y vamos a leerlo. Primero, golpean a un campeón enemigo con tres ataques o habilidades diferentes. En un margen de tres segundos se otorga 15-40% de velocidad en movimiento según el nivel. Tiene una duración de tres segundos y enfriamiento de 15. Está bastante bien por el simple hecho de que le va muy bien lo de la velocidad de ataque a Nasus, ¿vale? Después de golpear al enemigo. Además, le da una velocidad de movimiento acojonante. Y lo bueno de esta habilidad es que ese enemigo no se escapa. Si le pones la habilidad de irrupción de fase, créeme que poco se va a escapar. Es que es así. Un momento, me están hablando. Vale, así que eso. Y es que no sé, Japa. Con esto, olvídate. Es que además cuerpo a cuerpo, además, otorga un 75% de resistencia a la ralentización durante ese tiempo. Se me ha olvidado leer esto. Lo siento, chicos. No sé por qué coño. Y es la hostia, ¿vale? Es que le va súper bien a Nasus para que no le jodan las ralentizaciones, ¿vale? Porque es lo típico de que a lo mejor a Nasus, lo que suele pasar con Nasus, es que te ponen... Hay tres personas. Te ralentizan y tú intentas ir a por uno y entonces se escapa. Y entonces cambias de objetivo. Y entonces te vuelven a ralentizar y con muchos elementos una Q y no llegas a ese I. Es lo que suele pasar con Nasus, que no terminas llegando a dar a los objetivos como te gustaría, ¿no? Y al final te terminan dando de hostias con personajes a distancia y a la mierda. Así que erupción de fase es perfecto para Nasus. Yo al menos así lo veo. Pero para gustos colores, conmigo siempre. Y bueno, vamos a ir ahora con esta. ¿Por qué utilizo banda de maná? ¿Por qué es regeneración de maná? Vamos a leerla otra vez. Cada 60 segundos recubrirás el coste de maná o de energía de la siguiente habilidad que lances, además de un 8% del maná o de la energía que te falte. Es que es perfecta para Nasus. Porque tienes maná a lo bestia. Puedes estar farmeando cuanto quieras, ¿vale? Y bueno, es que estas dos habilidades de aquí. Esta es para conseguir un escudo cuando te quedas a poca vida, ¿vale? Y luego esta es para tener la definitiva, para tener más CD, menos CD que diga la ulti, ¿vale? Para poderla usar más de continuo. Yo sigo diciendo que banda de maná lleva mil veces mejor a este, a Nasus. Vamos a ir con las otras tres habilidades. Tengo trascendencia por la reducción de enfriamiento y porque el exceso se convierte en PH o AD. Por eso mismo, más que nada es por el exceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que tenemos la reducción de enfriamiento en Nasus es súper importante. Es más, en early game se suelen pillar objetos enfocados a la reducción de enfriamiento para tener la Q más de continuo y entonces sacar más acumulaciones. Porque en Nasus sí que es split pusear y farmear. Ya está, no hay más. Es lo único que tiene que hacer. Romper torres y pusear a lo bestia y farmear cuanto más mejor. Y farmear con la Q, claro. Las hitear al minion con la Q. Para sacar acumulaciones y luego meter unas hostias que flipas. Así que lo he dicho. Trascendencia es de estas tres la mejor habilidad porque esta es para correr un poquito más. Es que no está mal, ¿vale? No está mal porque, bueno, corres un poco más y con irrupción va muy bien y esas mierdas. Pero ya con esto, con irrupción, no necesitas ponerte celeridad, ¿vale? Sinceramente. Aunque tiene muy buena sinergia, pero yo sigo diciendo de mejor trascendencia. Y luego esta, bueno, mientras esté por el 70% de vida, obtienes daño adaptable. Nasus no necesita de más daño, ¿vale? En late game vas full tanque con Nasus, vas full, full, full tanque. Y metes unas Qs que es como si fuera full daño, ¿vale? Así que esto no lo necesitas. Y luego de estas tres yo me pillaría Sabicina Tormenta. Por el simple hecho de que cuanto más se nota el efecto de Nasus, ¿no? Cuando más se nota la mejora de Nasus en el equipo. Porque Nasus ya sabéis que se tira flipuseando y farmeando y eso. Y suda del equipo, hace subvainas y ahí se queda. Pues de estas tres habilidades está la mejor porque lo más importante para Nasus es el late game. Y el late game esto ya, a lo mejor ya pasados 30 o 40 minutos, ya tiene 80 de pH. Que pH es poder de habilidad para quien no lo sepa. Y del... tenéis que saberlo. La Q es... no, la Q que diga E... La E es... sí, la W es lo de ralentizar, creo. Es que hace bastante un uso, bueno, bastante. Lo sé hace poco, pero no caigo ahora. Bueno, da igual. El daño que hace el aura es en el suelo, que creo que es la E, si no me equivoco. Y luego el daño de la ulti, ¿vale? Es un pH. Así que esto, además de que te da DEA, daño y ataque, que no está nada mal. Tampoco te da pH. Así que es una habilidad que, además, el late game te da un montón. Pasados 40 minutos así, te da 80 de poder de habilidad y 48 de daño de ataque. Así que está bastante bien. Por lo que yo me pillaría esta. Esta, lo de caminar sobre agua, es que sigo diciendo, es una mierda habilidad. Y ya sabéis que Nasus está todo el rato en línea, el plipuseando esas mierdas, así que a esta no le sirve de mucho que digamos. Y luego lo de pirolase, ni de coña. Porque su función es eso, el plipusear. Así que de estas tres, esta le beneficia muchísimo más, pero muchísimo más. Y luego, como secundaria, yo me he pillado valor. ¿Por qué? Porque yo quiero que aguante más el campeón, ¿vale? El campeón no necesita más daño, como ya os he dicho antes. Es que es eso, no necesita ni más daño, ni vainas de esas. Por lo que me he pillado valor. Y de estas dos, me he pillado fuerzas renovadas. Que tras recibir daño de un campeón enemigo, te curas un 4% de la vida que te falte, más 6, a lo largo de 10 segundos. Está bastante bien, porque además con Nasus tiene muchísima sinergia. Estoy con el toser. Lo he dicho, que te curas un 4% de la vida que te falte. Y Nasus tiene tantísima vida máxima y con la ulti tiene aún más. Entonces esta habilidad tiene una sinergia con Nasus flipante, ¿vale? Así que, desde luego, de estas tres, al menos, yo creo que es la que mejor le viene. Sobrecrecimiento no está mal, porque tienes vida máxima adicional, pero realmente cuando subvitos o monstruos mueren cerca de ti. Y Nasus está todo el rato farmando, así que esta no es tontería tampoco. Pero yo diría más fuerzas renovadas, por la regeneración que te da. Y además, pensar también que con irrupción de fase es muy fácil escapar, corriendo. Así que yo diría que estás mucho mejor, porque luego te regeneras muchísimo, aunque parezca que no. Y lo que os he dicho, con esto tiene muchísima sinergia para escapar, para pillar a alguien y para escapar. Y luego yo me pillo acondicionamiento, porque he pasado 10 minutos, obtienes más 8 de armadura y más 8 de resistencia mágica. Eso tampoco es que sea mucho. Pero lo importante está en que, además, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. El 5% tiene que ver con el máximo, ¿vale? Y Nasus en Let's Game es que es full tanque, full armadura y full resistencia mágica, es que no hay más. Por eso mismo, condicionamiento va fenomenal con Nasus, pero fenomenal. Así que de estas tres, decanteísimo condicionamiento. Pero os lo he dicho, chicos. Si alguno cambiaría algo de esta página de runas, que me lo dejéis en la caja de comentarios, ¿vale? Y lo hablamos un ratillo. Y pues nada más, chavales. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Y hasta el siguiente.